¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto saludarle una vez más en esta noche de miércoles, aquí a través de Meganoticias. Los miércoles, que ya sabe usted, son los miércoles de las chingaderas. ¿Cómo la ve? ¿Qué le pareció ver a nuestro gobernador jugando, echándose la cascarita de fútbol y presumiéndola en las redes sociales? Es que padre, ¿No? Tener un gobernador tan cercano que nos permite ver, digamos, cómo él se muestra como una persona, un agente normal como usted y como yo, ¿Verdad? Pero ¿Qué cree? Sí, gobernador, usted no es una persona promedio, usted tiene un cargo, usted tiene un cargo, y eso que usted nos muestra, pues, no es más que una muestra de frivolidad. Se le han dicho muchas veces, de hecho, los últimos días subió, incrementó muchísimo el tema nuevamente de los asaltos en algunas carreteras. Ya empezamos a encontrar otra vez cómo va subiendo el nivel. Las quejas de la infraestructura carretera de nuestro estado, y digo, los tramos estatales, hay que decirlo bien, usted saliendo de un de un informe de gobierno donde se presumen las grandes obras, pero bueno, que ya lo platicaba yo la semana pasada, pues así no son las cosas. No sé qué piensa usted, pero la frivolidad de un de un de un gobernante ante la situación que realmente padece la ciudadanía, hay temas, hay casos que requieren muchísimo la consideración y y tratar de 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 minimizarlo, no sé qué piensa usted, pero creo que la autoridad está para atender, para estar cercano a la gente, pero con resultados, con evidentes datos, con evidentes resultados que sean palpables para usted y para mí. Yo creo que mostrar esa frivolidad en los diferentes formas y medios de comunicación de una autoridad hacia sus ciudadanos, no sé qué piensa usted, pero para mí eso sí que son chingaderas.